Se cumplen ya 10 años desde que 190 familias quedaron en la calle y esto debido a que una falla geológica destruyó sus viviendas en la residencial Ciudad del Ángel. En la actualidad por este caso han sido condenadas alrededor de tres personas y las familias afectadas siguen esperando ser indemnizadas y recuperar parte de la inversión que realizaron para adquirir sus hogares en aquel entonces. Actualmente existe un fallo por parte del Tribunal de Sentencias en materia penal que ordena la responsabilidad solidaria de la Secretaría de Mi Ambiente ante Cerna y la Alcaldía Municipal del Distrito Central a favor de 53 familias, pero en la actualidad no se ha dado cumplimiento a dicho fallo. Tuvieron dos funcionarios de la Corporación Municipal que salieron condenados y la sentencia adquirió el carácter de firme. Entonces la Constitución de la República establece la solidaridad de aquellos funcionarios que trabajan en el Estado o en las instituciones autónomas desconcentradas del Estado que tiene que ser administrativamente responsable. Al haber declarado esa responsabilidad la Corporación Municipal nos abrió las puertas para hacer una negociación en la cual pues nosotros les hemos aportado todos los elementos que al día de hoy ellos tendrían que pagar al primer grupo un aproximado de 100 millones de lempiras. Por otra parte existe un grupo de 57 familias que desarrolla un proceso en el área civil y el mismo está estancado debido a que no existe avance y los procesos se siguen alargando y provocando incertidumbre en los afectados. No hemos llegado ni a la audiencia preliminar la última vez hace hace casi un año estuvimos y iniciamos la audiencia preliminar se presentaron unos incidentes y en 10 meses el juez Acú no ha podido resolver incidentes. Aún habiéndolo denunciado la Procuraduría General de la República no ha dado frutos pues. Muchos de los afectados han fallecido esperando se haga justicia y los que aún quedan todavía esperan que por lo menos se les pueda devolver parte de la inversión que realizaron para adquirir las viviendas que en su momento fueron un logro y un sueño familiar. Ya se van a cumplir los 10 los primeros 10 años de de esta lucha que ha sido ardua verdad para para todo el grupo de vecinos de Ciudad del Ángel muchos desafortunadamente se fueron de este mundo sin sin ver una respuesta pues a a esta situación pero pues sabemos un sinnúmero de familias que hoy por hoy pues seguimos esperando que se nos haga justicia verdad 10 años como usted lo indica. Mientras las primeras 53 familias esperan que la alcaldía cumpla la sentencia las actuales autoridades de mi ambiente aseguran que realizarán un análisis a toda esta situación para posteriormente definir si están en la disposición o no de cumplir el fallo. La CERNA no tenga absolutamente nada que pagar por este caso en el que no tuvo que ver hay que ser claros y enfáticos en eso y que además no se deroguen de parte de esta Secretaría de Estado los impuestos que el pueblo hondureño paga con gran esfuerzo para que funcionen las instituciones públicas. El caso Ciudad del Ángel es un claro ejemplo de que la justicia tardía todavía existe en Honduras y que el desamparo judicial sigue existiendo en los tribunales del país. Actualmente solo 110 familias continúan con el proceso esperando poder recuperar parte de lo invertido con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas y la edición de Alejandro Flores para HCH Noticias. Les informo Luis Anariva.